Hola, ¿qué tal? Miren, les voy a mostrar los mucacines, el diseño de mucacín que tenemos. Este es un D2 con costura de tiento, como ven. Este es para un bebé. Este también es un D2, pero como ven, este viene combinado. Su barba es un poco más corta y es un poco con piquito. Su suela es completamente antiderrapante. Como ven, todo está cosido. Este también es un D2, también con costura de tiento. Este es un DAC. Este es un poco más alto, es un tipo botita y lleva su costura de hilo. Su suela también es antiderrapante. Aquí tenemos un D2 con costura de tiento también y su suela también antiderrapante. Este es un D2 con costura de hilo y su suela es antiderrapante. Como ven, tenemos una gran variedad de colores y de kilos también. Síguenos en nuestras redes sociales. Adiós. Bye.